Ey yo, ey yo, ey yo, otra vez loco, oye Tony, vámonos, ey Un ratito fuera de casa, por esta vida que me gane si señor Siento tranquilo el viento pasa, mientras observo que va cayendo el sol No paro de soñar, na, 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 anda, vamos a fumar No paro de soñar, sueño hasta estando despierto, me vine a cambiar de aire Y neta que no me arrepiento, que el reloj corriera lento, que se pausara un momento Que estuvieras tú conmigo pa' contarte lo que siento Represento bien machín, a mi banda donde sea No me canso de decirlo, no me rajo, doy pelea A la vida se noquea, báilala con la más fea No te agüistes, date un paisa, conmigo tú tarareas Que la vida está cabrona, que no importa la persona, sea buena o sea mamona Todos nos vamos pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo Hay que gastar el dinero, gozar el primero, eso yo quiero Que nos vamos pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo Hay que gastar el dinero, gozar el primero, por eso yo quiero Un ratito fuera de casa, por esta vida que me gane, sí señor Siento tranquilo, el viento pasa, mientras observo que va cayendo el sol No paro de soñar, na, 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 anda, vamos a fumar Mientras cae el sol, me relajo, estoy tranquilo Ya no dependo de un hilo, me la paso a toda madre, bien chilo Todos quieren mi estilo, la moneda está girando en el aire, se va lo malo Yo no compito con nadie, solo conmigo, chavalo Ahora soy mi propio jefe, anda cabrón, anotalo, pa' que no se les olvide Mientras... Prendan uno de la María, de la María Que me encuentro enamorado de esta vida, de esta vida Que nos vamos pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo Hay que gastar el dinero, gozar el primero, por eso yo quiero Un ratito fuera de casa, por esta vida que me gane, sí señor Siento tranquilo, el viento pasa, mientras observo que va cayendo el sol No paro de soñar, na, 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 anda, vamos a fumar Oye Tony, y seguimos, soñando La chispasiva está en la casa, cabrones Es el F, papá Representando Puro México San Luis Sonora Amo en dos